Muy buenos días y gracias por estar acá. Ustedes podrán adivinar por el título de esta presentación de que hay una pequeña maldad, en el sentido de que hay una crítica ya implícita en el título cuando uno dice del hipercrítico al hiperventas. Yo no sé si ustedes están familiarizados o familiarizadas con la obra de Byung-Chul Han o con alguno de los libros, no sé si pueden levantar la mano quienes han leído algún libro. Ah, ya, perfecto. Ok. Estamos en familia entonces. Yo voy a hacer esta secuencia durante la presentación. Primero voy a dar algunos rasgos generales de la forma de escribir que tiene él. Luego voy a dar cuenta de las principales ideas, que me parece que hacerle una crítica sin dar cuenta de las principales ideas no corresponde. Y ya puesto, digamos, un poco sobre la mesa todas las piezas del tablero, ahí sí que voy a empezar a hacer una especie como de barrido de piezas un poco. En todo caso, Byung-Chul Han aparece con relativa fuerza dentro del mundo editorial y de una comunidad de lectores en Chile más o menos como por el 2014, cuando aparecen unos primeros libros de la editorial Herder, que son todos los libros de Byung-Chul Han, bueno, no todos, pero la mayoría son libros cortitos, ¿no es cierto?, de etapa bonita, de una linda editorial y caros. O sea, el precio por página es bastante alto. Y aparece en la sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, en el enjambre, como primeros libros, después empiezan a aparecer otros más. Se vuelve muy prolífero, además, empieza a escribir y publicar entre uno o dos libros por año. Escribe bonito, no cabe duda, tiene un lindo estilo, aunque lo leamos en una traducción, o será que el traductor es bueno, o la traductora, en formato más bien como de cápsulas y de ideas que reconocemos como propias. Entonces se produce una especie como de complicidad lector-autor, en que el lector dice, ah, esto yo lo pensaba tan bien, pero no tan bien formulado, ¿no? Y aquí lo encuentro como realmente como de perilla la forma en que está formulado, y tiene esa capacidad, ¿no? Como de apelar a algo que está en el aire y que uno lo tiene de manera difusa dentro y de repente lo reconoce de una manera diáfana, de una manera clara y bien expresada, y eso produce una cierta satisfacción en la lectura. Incluso puede ser hasta una satisfacción un poco narcisista, como en la forma de apropiárselo. Tiene además este recurso a la repetición, que yo no sé si es porque tiene pocas ideas, yo creo que no, ¿ya? Pero si uno empieza a leer hartos libros, empiezan a volver las mismas ideas. Yo leí, el último que leí es del 2022 en español, que se llama No Cosas, y ahí no encontré, la verdad, no encontré ninguna idea, ninguna, ninguna, absolutamente ninguna, que no estuviera ya en libros anteriores. Pero, por otro lado, esta repetición, esta reiteración también puede ser casi terapéutica en el sentido que ayuda a reforzar ideas, ayuda a convertir casi ideas en convicciones por efecto de reiteración. Y eso es una habilidad, o una pillería, no sé. Lo otro que me parece también que produce su escritura es un doble efecto. Uno es un efecto de consolación, o de consuelo. Me gusta más la palabra consolación. En el sentido de que uno lo va leyendo y decir, estas cosas, claro, también me pasan a mí. Pero el también me pasan a mí tiene que ver con la idea también de que no es que en mí se origine el problema, sino que yo estoy viviendo un problema de época. Y cuando a uno le dicen, no, si tu problema no es tu problema propiamente tal, es un problema de los tiempos, hay algo de consuelo. O sea, el trauma se aliviana un poco. Y se aliviana un poco también porque crea un sentido de pertenencia, por el lado negativo está bien, por el lado crítico, pero sí genera una sensación de tribu. Es decir, formo parte de aquellos que son sensibles a una serie de cosas negativas que están ocurriendo, en términos de cambios culturales, de cambios de época, y todas las características que él después va a ir como enumerando y sobre las cuales va a ir volviendo. Y además, como el pensamiento crítico sea una visión negativa de los hechos, de la realidad, aunque nos falten, por supuesto, factores de la realidad que inspiren una cierta negatividad, pero el pensamiento crítico también nos hace sentir un poco lúcidos, como no nos compramos el paquete. Y eso también tiene un efecto positivo en la lectura. Por otro lado, cuando llega la hora de ofrecer soluciones frente a esta radiografía crítica del mundo actual que estamos viviendo, del panóptico digital, de la psicopolítica, de la sociedad del cansancio, del exceso de transparencia, de la obligación a la felicidad, una serie de cosas que vamos a ver ahora, cuando llega la hora de dar las soluciones, y un chulján no propone soluciones colectivas realmente, sino que es más bien una... La idea es medio refugiarse en el propio jardín. Irse al jardín, La Loba a la Tierra, es uno de los libros más o menos recientes, lo plantea. Hay un libro muy anterior de él, no malo, bastante bueno, creo yo, sobre budismo zen incluso. Pero la solución tiene que ver mucho con bajarse, con lo que Albert Hirschman llamaba el exit, el salirse de. El cultivar la demora en el tiempo, el cultivar un amor que mantenga el misterio, el ir al jardín y conectarse con la naturaleza. Es decir, una serie de elementos que corren por cuenta del individuo. O sea, la sociedad nunca está en juego aquí, como el lugar en el cual uno se compromete a ciertas transformaciones. Esas son como unas primeras críticas, después ahora al final van a venir unas críticas más violentas. Estas son más bien suaves, al estilo son soft. Porque uno puede tener todos estos recursos editoriales casi, y sin embargo tener buenas ideas. Y yo creo que él las tiene. Es decir, hay ideas por lo menos de las cuales yo, a lo largo de las lecturas que he hecho, que creo que los he leído, no todos, pero sí casi todos. Tiene buenas ideas. Tiene muchos referentes, ya, referentes filosóficos, previos a él, a los cuales recurre, pero, y esta es una crítica habitual que se le hace, no los cita tanto como los usa. Cita, bueno, cita Heidegger bastante, a veces cita un poco a la Escuela de Frankfurt, a veces cita un poquito a Foucault, a veces cita un poquito a Baudrillard, que yo creo que debe ser uno de los precedentes que más usa, ¿ya? Y ahí hay una cosa, o sea, hace un buen uso, ¿ya? Pero no siempre he citado, de Heidegger toma la crítica heideggeriana a la inautenticidad, a la idea del olvido del ser, al mundo de la técnica y de la manipulación, ¿ya? En su visión del tiempo hay mucho de los griegos, hay mucho del budismo, ¿ya? Esta idea de demorar, de perdurar, ¿ya? De recuperar el antiguo sentido de la palabra, perdida por las prisas y por la aceleración y por la manipulación, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, toma bastante de la crítica de la alienación, de los sistemas de dominación como sistemas de manipulación, de los problemas que entraña el patrón de estandarización capitalista, de la crítica de las industrias culturales, a pesar de que él es un fenómeno de las industrias culturales, un superventas, ¿no? De Jean Baudrillard toma la crítica, el exceso de la transparencia, esta crítica de la pornografía como el caso más icónico de una transparencia que termina comiéndose su objeto, devorándose su propio objeto. No cita casi a Bauman, pero muchas de las cosas que dice son sobre la sociedad líquida, sobre la pérdida de experiencia y el sentido, ¿ya? Sobre esta especie como de ontología del flujo por sobre el stock, para hablar en jerga económica, donde nada queda retenido, realmente solidificado. No cita a los autores que hablan bastante del narcisismo postmoderno, pero él habla mucho del narcisismo postmoderno, ya el narcisismo que ya aparece en los 90 con Lash, o en los 80, y después, digamos, mucho con Lipovetsky y otros. Cita un poquito a Michel Foucault, a pesar de que mucho de lo que él habla tiene que ver con procesos de subjetivación, de los cuales ya Foucault era un experto, digamos, y su tema, o uno de sus temas preferidos que tienen que ver con las redes sociales, el Big Data y el gran hermano del panóptico digital, las presenta bastante como ideas de él. No hay mucho referente. Si bien que su libro Psicopolítica es del 2016, es decir, es anterior a esta famosa película de Netflix que es el misterio, el dilema de las redes sociales, ya, pero de todas maneras ya cuando publica Psicopolítica hay bastante literatura sobre el problema, digamos, de la invasión, de la invasión al inconsciente por parte de quienes manipulan las redes sociales. En sus libros, aquí pasa un poco revista a los libros, en sus libros Psicopolítica y por un lado y la sociedad de la transparencia por el otro, nos encontramos con un diagnóstico crítico de la sociedad hipercomunicativa, la idea de que ya no es un problema, el problema nuestro no es lo que Foucault llamaba la biopolítica, el control de los cuerpos a través de distintas instituciones y disciplinas, sino más bien es este panóptico digital, es decir, hay alguien detrás que lo ve todo en el Big Data, alguien que no sabemos quién es, o muchos, desde la política hasta la empresa, que además, a través de un montón de estos nerds que andan contratados por ellos, ven cómo manipular nuestro inconsciente, cómo activar nuestro odio, cómo activar nuestra rabia, cómo activar nuestra desolación, sentimientos que pueden mantenernos inconscientemente enganchados dentro de una red. Entonces, Han hace mucha como referencia a esta idea de la manipulación allá, a nivel del inconsciente, no solo a nivel del consciente, que sería como ir más allá de los tradicionales estudios sobre manipulación, aunque eso ya estaba instalado en realidad, no es una idea totalmente original, hace alusión a la cosa típica que hace mucho tiempo ya está instalada, que son las tribus burbujas, las burbujas de internet, de las redes, donde por el algoritmo nos van colocando grupos de pares alrededor con algunas pequeñas extensiones, pero donde confundimos, era como el viejo club de la unión, donde se confundía la realidad con lo que pasaba allá adentro, digamos. Y eso pasa un poco en las burbujas y él hace alusión a eso. Luego está esa otra crítica de Han a la sociedad del rendimiento, a la sociedad del cansancio, que quizás es la que más popular se hizo en su momento, más se difundió. Y aquí, claro, él habla desde un lugar, lo vamos a aclarar ya, desde una universidad alemana, un país desarrollado, dice que ya no estamos en el mundo del trabajo coactivo desde fuera. Digo, habla desde ese lugar, porque la mayor parte del trabajo del mundo sí tiene, digamos, claramente coacción externa, mucha presión por fuera. Pero él está hablando de algo que también es cierto, yo creo, y es que uno se vuelve bastante esclavo de sí mismo cuando la productividad se convierte en un mandato, en un mandato interno, un nuevo superyo muy fuerte, una autoexigencia, eso lo comentaba Harmut Ross ayer un poco, una autoexigencia de productividad progresiva para poder permanecer vigente. No nos basta con ser parejos, tenemos que ser cada vez más productivos e internalizamos esta idea dentro nuestro de hiperproductividad que nos tiene, y de allí el término la sociedad del cansancio, que nos tiene permanentemente al borde del estrés o en medio del estrés. Y que el neoliberalismo, él usa mucho la palabra neoliberalismo, como muchos de nosotros abusamos de la palabra, pero al final uno piensa que él la usa no en términos económicos propiamente tal de una sociedad desregulada, mercantil, etcétera, sino la usa en términos casi culturales o de una forma de hegemonía cultural. El neoliberalismo es algo que uno internaliza bajo la forma de autoexigencia de productividad, autoexigencia de felicidad, de movilizar todas las energías internas en torno a la competencia y el éxito. Eso es para él básicamente lo que más recurre cuando describe el neoliberalismo o su visión del liberalismo. Uno es como una especie de deudor perpetuo de sí mismo porque nunca es suficiente aquello que produce y el conjunto de sensaciones y de momentos intensos que hacen que la vida sea bien ranqueada. ese es como sería el problema de este superyo, este tirano interno que es terriblemente exigente y que no se conforma con nada. Después hay otros libros como la desaparición de los rituales, no cosas, la repulsión de lo distinto, donde hay intuiciones que yo creo que son al callo y que tienen que ver con esto, con la sociedad, con el paso de lo que él llama de la sociedad el control a la sociedad del rendimiento. Es decir, que la nueva forma de control es esta especie de autoexigencia de rendimiento. El sistema se ha encargado de que nosotros seamos piezas muy funcionales a través de este mandato que hemos internalizado. Por otro lado, en estos libros también hay un concepto que yo creo que estaba ya en otros autores como Baudrillard e incluso como Lipovetsky, que es el paso de la sociedad de la opacidad a la sociedad de la transparencia. La transparencia en general la asociamos a una cualidad positiva, ser transparentes, ser honestos. La transparencia pública o política tiene que ver con la rendición de cuentas y la probidad de los funcionarios públicos, por ejemplo, frente o en contraste con esa opacidad propia de las distopías de estilo Orwell, donde el poder es una especie como de caja oscura a la cual no se puede penetrar, como el castillo de Kafka. Pero aquí dice Han que lo que tenemos es el caso contrario, tenemos un exceso de transparencia, un caso clarísimo digamos, es el hecho de que todo lo que nosotros vamos volcando en las redes es información que prestamos hacia una especie de Big Data que no conocemos pero que saben todo de nosotros. Que es suave, que es cool, que en general no nos sentimos manipulados por ella, pero ahí está. Es decir, hay una sobretransparencia que termina siendo una posibilidad infinita de control. Lo mismo él habla, por ejemplo, del porno y el tema de la transparencia como la pérdida realmente como de la alteridad, de la diferencia, de la seducción, del misterio, ya una transparencia que es como una sobreexposición que lo mata a todo. Que en lugar de ser como el deseo llevado a su máxima expresión termina siendo básicamente la agonía del Eros, que es el título de otro libro, la muerte del deseo por sobreexposición, por sobreconsumación, por serialización, por estandarización, que vendría a ser lo que para él es el caso del porno y que lo plantea en la sociedad de la transparencia. Hay libros como La agonía del Eros y como Muerte y Alteridad en que después lo desarrolla mucho en otros libros que habla sobre el infierno de lo igual, que es un concepto negativo que él tiene de lo que llama la positividad. Parece una paradoja, lo negativo de lo positivo. La positividad en el sentido que todo igual, todo se afirma. Y ahí habla de la crisis del Eros como infierno de lo igual, porque él dice que el Eros en un sentido genuino de la palabra nos lanza hacia el otro, hacia el distinto. Requiere de un otro o de una otra, requiere de la alteridad. La pornografía sería parte del infierno de lo igual, porque no hay otro, no hay un misterio por develar. Y aquí cito textual, dice la tensión erótica no brota de la exposición permanente de la desnudez, sino de la puesta en escena de una aparición desaparición. Y hace una referencia a una psicóloga israelí, creo, que es muy importante, que es Eva Iluz. Y la cita, dice, el otro como objeto de anhelo se sustrae a la positividad de la elección. Información y fantasía son fuerzas opuestas. Demasiada información, ¿no es cierto?, implica como el colapso de la fantasía. Y el héroe requiere, digamos, un juego de presentar y ocultar, de aparición, desaparición. Luego, en libros como la desaparición de los rituales y el aroma del tiempo, se mete con el tema que ayer veíamos en la exposición de Jarmut Rosa, de la aceleración. Y lo que plantea cuando dice que se han perdido los rituales que marcan, sobre todo estos rituales de pasada, de pasaje en la vida, que empiezan a borronearse y la vida se convierte en un continuum acelerado, dice que lo que se da es una pérdida, no es nada original de él esto, ojo, una pérdida de narrativa, o sea, se pierde la idea de la vida como una narración que tiene una temporalidad que se va desplegando progresivamente, pero donde la pausa, la demora, también tiene que ver con aquello que permite consolidar el sentido, que permite como aconchar las cosas y que cuando se da esta especie de vorágine acelerada del tiempo se pierde ese sentido de narrativa, ese sentido de despliegue, desarrollo, lo que en inglés se dice unfolding, un desenvolvimiento, y esto Han lo relaciona con nuestra crisis de sentido. Son ideas que son bastante sensatas dentro de todo, uno las puede hacer propias, que es la idea además. Luego hay dos o tres ideas que tienen que ver también con este nuevo tirano interno, este nuevo superyo colectivo, pero un superyo más consciente quizás, no como un superyo inconsciente, que es, él habla del mandato de ser libre, pero dice que es tan fuerte el mandato de ser libre, no es que él esté contra la libertad, para nada, pero es tan fuerte el mandato de ser libre en esta nueva fase de la secularización, de la cultura, que finalmente uno se siente obligado a ser libre y cae en una contradicción, obviamente, o sea, estar obligado a ser libre en una contradicción en sí misma. Entonces, el mandato de ser libre es una condena a nunca hacerlo del todo, que está bien, es una idea que hace sentido, y por otro lado también habla sobre el problema del fracaso, o sea, una sociedad intolerante al fracaso, que lo han puesto muchos otros autores como Richard Sennett, que la idea del fracaso es un doble fracaso, primero porque nos va mal cuando fracasamos, y segundo porque el fracaso se convierte en un estigma, es decir, porque hay un juicio implícito de otros respecto de nuestro propio fracaso, entonces es como que nos lloviera sobre mojado cuando fracasamos, hay una inadmisibilidad del fracaso que ejerce una presión social muy fuerte. Incluso él dice, y cito textual en la Sociedad del Cansancio, sobre el que se hizo un lindo documental de Corea, no de Alemania, curiosamente, dice, la libertad del poder hacer, la libertad del poder hacer, genera incluso más coacciones que el disciplinario deber, contrastando épocas, el deber tiene un límite, el poder hacer no, la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada, es tanto lo que podemos hacer, se nos abre un abanico, un repertorio tan grande de posibilidades de vida, diría él, que finalmente eso, sumado al sentido de que no podemos perdernos nada o nada que consideremos valioso, nos coloca en el lugar como de una deuda permanente consigo mismo, con uno mismo, como que hay, la lista de los pendientes solamente puede crecer exponencialmente en una situación así. Habla incluso del mandato a la felicidad, hay un libro que la verdad que a mí me gustó que se llama La sociedad paliativa, esta idea de lo paliativo como de la aversión al dolor, a toda costa evitar el dolor, que no está mal evitar el dolor cuando uno tiene una enfermedad crónica con dolores agudos, por supuesto, pero él dice que esto se convierte más bien en una especie como de patos cultural, ¿ya? El mandato a la felicidad y la aversión al dolor serían como dos caras de la misma moneda, pero él dice que son inputs para la productividad, o sea que tiene algo de neoliberal esto, ¿ya? El imperativo de ser feliz dice, esconde una exigencia de rendimiento, intenta evitar cualquier estado doloroso, ¿ya? Porque cualquier estado doloroso es una traba a la productividad, es un inconveniente, entonces, tenemos que de alguna manera estar en una especie de estado anestesiado respecto del dolor y porque eso nos permite un capital emocional positivo, ¿ya? Y ahí le hace toda una crítica a la psicología positiva, ¿ya? Como una cosa más new age, dice él. Dice, la felicidad debe proporcionar una ininterrumpida capacidad de rendimiento, la automotivación y la auto-optimización hacen que el dispositivo neoliberal de felicidad sea muy eficaz. Dice, ahora la competencia no es solo competencia cognitiva, sino que también es la competencia emocional, que hay que movilizar a toda la persona, ¿ya? No solo su capacidad productiva, su capacidad racional, sino sus destrezas emocionales y su alegría, su entusiasmo, ¿ya? Para canalizarla en productividad. Sería parte de la lógica de la empresa, ¿ya? Y de todos estos asesores de empresa que vienen como a asesorar incluso en lo emocional a los trabajadores, a las empleadas, a los empleados, que sientan que esto es casi un juego y no un trabajo, aunque sea 24 horas al día. Y en la misma línea hace una crítica a esta exaltación de la autenticidad en la cultura actual, ¿no? Sea auténtico, sé tú mismo, ¿ya? Afirma tu singularidad respecto a los demás. Pero dice Han que esto se convierte en una dictadura de la autenticidad. Dice, el imperativo, cito, de la autenticidad fuerza al yo a producirse a sí mismo. La autenticidad es un argumento de venta. Dice, hoy todo el mundo quiere ser distinto a los demás. Ser sí mismo significa no solo ser libre, sino que también, y aquí el problema de la autenticidad, el yo se convierte en una carga, en un peso, como, uff, hay que ser auténtico todo el tiempo, que agotador, ¿ya? Una especie como de lucha permanente por singularizarse, por no traicionar, por no traicionarse a sí mismo. Y los últimos dos elementos para hacer esta especie de mapeo y entrar ya a disparar sobre Han, pero yo creo que es correcto, digamos, dar cuenta de las ideas para además entender que no está mal dentro de todo, ¿ya? Son ideas con las cuales uno podría más o menos identificarse, algunas más, algunas menos, es conceptos que él roba de la dialéctica hegeliana, pero les da un uso muy propio, muy particular, aunque no tan particular, yo creo que aquí hay algo que también le roba a la teoría crítica, que es cuando él habla, en todos los libros habla de la negatividad y la positividad, pero al revés, la negatividad es buena, entre comillas, y la positividad es mala, y este mundo es un mundo donde la negatividad está siendo aniquilada permanentemente, y que ese es un problema. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con lo negativo en buen sentido? ¿Ya? Que está en todos sus libros, en la sociedad del cansancio, en la sociedad de la transparencia, en hiperculturalidad, que es otro libro, ¿ya? En el libro sobre Hegel también aparece, y en un libro que no está mal, que es una historia sobre el entretenimiento, sobre el entretenimiento, la negatividad para él es indispensable, ¿ya? Significa como que sí esté la presencia de la falta en nuestra vida, que sin la presencia de la falta, digamos, o sea, no hay desplazamiento, ¿ya? No hay trastocamiento, que sí es necesaria la fisura, ¿no? Aquello que nos mueve a actuar, que nos mueve a la acción, que nos mueve a la crítica, que nos mueve como a salir de nosotros mismos, ¿ya? La necesidad de un espacio no colonizado por el consumo, por el narcisismo, por la autocomplacencia, o por esta especie de fiebre de productividad, algo que no esté colonizado por eso, que se salga, que haya algo exterior, ¿ya? Ayer Harmut Ross hablaba, por ejemplo, de la resonancia en contraste con la aceleración, algo que se sale de ahí, ¿ya? Que un cierto nivel de descomplacencia, de desconformidad, de crítica, todo lo que permita como un movimiento, un romper esta especie de aparente como totalización del sistema, ¿ya? Este neoliberalismo que se presenta como absoluto, como ideología de sistema única, esta posibilidad de la alteridad, de la distancia. Contra eso estaría el mundo de la positividad pura, que sería para Han la dictadura de lo igual, que sería lo que nosotros llamábamos hace 25 años cuando se impuso de manera muy dominante el neoliberalismo político-económico, el modelo único, ¿ya? Como no hay alternativa, como decía la Margaret Thatcher, hay un solo modelo. Incluso habla de la aversión al dolor como borradura de la negatividad, esta idea del individuo anestesiado en que no está la fisura, no está la falta, no está el dolor, no está la alteridad, no está aquello que me mueve hacia otro lado, que me permite como desplazarme fuera de esta especie de sistema que todo lo deglute, todo lo fagocita. La positividad, en cambio, sería, que está la parte malita de la película, sería la muerte de los acontecimientos, esta especie de aplanamiento por obsolescencia acelerada de todo lo que ocurre, todo lo que ocurre termina aplanado por algo nuevo, por una nueva información, sería este concepto de serialización, es decir, todo entra dentro de una lógica industrial de reproducción serializada, sobre todo en el consumo, pero también en la comunicación, donde realmente, finalmente, no hay distancias, donde no hay irrupción de algo porque no hay duración, como que se requiere una duración y un espacio vacío para que las cosas emergen. Pero cuando hay una saturación de información, una saturación de consumo, una saturación de aceleración, entonces, no hay espacio para la emergencia, no hay espacio para la diferencia, diría yo. Lo mismo también, la positividad estaría asociada a un tipo de narcisismo, a esta especie de gestión del self, el self-management, gestión del yo, pero un narcisismo sobrecargado, exagerado, mórbido, donde el exceso de sí mismo se convertiría en una suerte incluso de solipsismo, como imposibilidad de salir de sí mismo, una especie de encierro dentro de sí, y él dice, bueno, que esto es caldo de cultivo para la depresión, que hay como dos caras de la moneda que van juntas, que es un exceso de narcisismo y un síndrome depresivo. Esta idea de que no hay otro, que aparece, cito aquí el libro La expulsión de lo distinto, dice textual, los tiempos en los que existía el otro se han ido, el otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, van desapareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que se está aquejado. Y por último, digamos, en el libro del buen entretenimiento, que es un libro interesante porque hace una historia del entretenimiento, entonces hay, yo diría que hay una cierta erudición, hay un estudio, hay una investigación, pero que llega a los tiempos actuales en que él habla, claro, la industria del ocio hoy en el mundo desde hace bastante tiempo, la industria del entretenimiento es una de las industrias florecientes, más fuertes, más potentes en el mundo, ¿por qué? Porque claramente hay una población con mayor capacidad adquisitiva acumulada en el mundo y por efecto del envejecimiento hay muchos años post-trabajo en que la gente puede hacer otras cosas, en fin. Pero dice que el entretenimiento se convierte en algo ubicuo, o sea, hay una especie como de que todo tiene que ser entretenido, de que si los alumnos se aburren en clase entonces se frustran y chao, esta cosa como entre comillas millenial, que no me gusta mucho hablar de millenial, pero en fin, como una resistencia a aquello que no entretiene. Entonces dice que la ubicuidad del entretenimiento se expresa como su totalización, estoy citando textual, que suprime la distinción entre trabajo y ocio, el entretenimiento se eleva a un nuevo paradigma, para formar parte del mundo es necesario resultar entretenido, o sea, no solo entretenerse, sino resultar entretenido. La realidad misma parece ser un efecto de entretenimiento y de ahí pasa como diciendo esto es un engaño porque en realidad te dicen sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, total es súper entretenido. También es como otro dispositivo para esto que le han llamado el 24-7, nunca descolgarse del trabajo, como si el trabajo fuera entretenido, siempre. Y bueno, ¿qué propone a cambio de toda esta especie como de tiranía de la positividad? ¿Qué es lo que propone a cambio? Y ahí hay un shopping list, pero todo más o menos concurre en una opción individual de salirse de. En el aroma del tiempo con un lindo libro, versus el tiempo uniforme y acelerado, más bien es el tiempo de la demora, el tiempo de la pausa. En la loa a la tierra, básicamente es recontactarse con la naturaleza, en la agonía del Eros es la idea como de reencantar al otro como un distinto, pero reconocer que es en la relación con el distinto o la distinta donde puede emerger precisamente el misterio y la elaboración del misterio. Recuperar rituales para marcar pausas y momentos en la vida que le den una estructura narrativa y no una especie como de vorágine uniforme. La ética de la escucha y del cuidado que es algo de lo que se habla bastante. El espacio para el vacío ahí viene su raigambre zen un poco también. Pero todas son y aquí empiezo las críticas todas son salidas personales. Es decir, la sociedad a la hora de hacer una transformación no existe como primera cosa como primera crítica. La segunda es que son todas salidas de gente que podría disponer de la posibilidad de hacerlo de tener el tiempo tener un jardincito en fin y además es como que la productividad fuese solamente una autoexigencia interna ya no hubiera nadie afuera que nos obligara cuando la mayor parte del trabajo en el mundo es un trabajo explotado sigue siéndolo es un trabajo precario es un trabajo digamos de exigencias cada vez más crecientes en empresas donde los objetivos y logros año a año crecen y crecen y crecen y entonces obligan a la gente desde afuera hacia adentro no solo desde adentro hacia afuera a trabajar y eso como que no existiera en Han o sea las relaciones realmente duras entre capital y trabajo que ahí están como que desaparecen porque al final no todo es subjetivación no todo es un problema de acá adentro hay muchos problemas allá afuera que nos comprimen objetivamente entonces da la sensación que un poco escribe desde un cierto lugar y para un cierto lugar pero no sé hasta dónde esto se puede generalizar o sea no podemos negar que algo internalizamos como tirano de la productividad y de querer llevar nuestra vida al máximo posible digamos de intensidades vitales pero hay mucho afuera ahí también que nos compele que nos fuerza después hay otro elemento de crítica y ahí viene lo del superventas que está en el título que es la idea digamos él tiene un formato comercial o sea él descubrió una formulita libro cortito ideas repetidas bien escritas muy buenas cursivas y muy buenas comillas lo hace súper bien cuando llega el momento como del tac del remache del corolario de la frase para el bronce y descubrió que lo hacía bien se le nota que descubrió que lo hacía bien entonces tiene 15 libros que siguen como la misma pauta y se ha convertido en aquello que él critica muchísimo en los libros que es una crítica que viene desde la teoría crítica de la escuela de Frankfurt que es el tema de la industria la lógica de las industrias culturales él se ha convertido en una industria precisamente en un éxito editorial que él mismo explota trabaja bien porque yo creo que no es tonto su misma como pinta como es cool pero a la vez es crítico tiene esta cosa de cool y crítico entonces una buena combina es un crítico desde la subjetividad con una cosa muy impresionista más que no hace argumentación sino que tira como unos brochazos es difícil encontrar en él como la fundamentación de una idea o el desarrollo de una idea son los brochazos pero es como lo suficientemente como yo diría lúcido y crítico y no complaciente como para no parecer new age que no creo que sea new age por otro lado yo creo que otro elemento que se le podría criticar el que tanto critica la positividad el infierno de lo igual pero él es pura positividad o sea los libros son todos iguales son las mismas ideas que se dan vueltas entonces ¿dónde Han crea una fisura respecto del propio Han? yo no la encontré nunca yo creo que ahí también hay un problema luego en términos de propuesta política o sea como una propuesta o una propuesta en general más desde lo social lo colectivo frente a este mundo sin fisuras ahogado de positividad que él denuncia permanentemente yo creo que su respuesta tiene algo de conservadora también yo no estoy en contra para nada de la contemplación la demora el contacto con la naturaleza pero hay una cosa como conservadora una añoranza por los rituales perdidos ¿ya? una nostalgia por un mundo ritualizado una apelación a la tradición para oponerla a los valores de la sociedad del rendimiento hipercomunicacional etcétera entonces no es que sea nostálgico propiamente tal ¿ya? pero uno podría decir que en esta lógica binaria donde por un lado está el bien y por otro lado está el mal ¿ya? el bien siempre está como para atrás es algo como que se perdió y hay que recuperar ¿ya? entonces yo encuentro que le falta un poquito como de atreverse a mirar hacia adelante hacia el futuro tiene muy poca sensibilidad a mi juicio por lo menos de lo que se deduce de la lectura de sus libros de temas que tienen que ver con el conflicto político duro que hoy día es insoslayable del conflicto ideológico no hace mucha referencia a los grandes riesgos globales que hoy nos acosan un poco al tema de la ecología pero poco no mucho tampoco pero los grandes temas globales que tienen que ver con bueno con las amenazas nucleares que tienen que ver con el envejecimiento que tienen que ver con las migraciones que tienen que ver claro con el calentamiento global que tienen que ver con las pandemias en fin riesgos globales no se ve mucho dentro de su obra tampoco por no decir que no se ve prácticamente nada muy poco o nada de referencia a la desigualdad a la desigualdad de clases sociales al problema de la exclusión masiva ¿ya? realmente es poco lo que se ve ¿ya? de eso y yo diría también que hay un escaso reconocimiento al potencial emancipatorio libertario positivo que pueda tener el desarrollo científico técnico el uso de redes ¿ya? es como que no hay nada bueno en eso como si no hubieran dimensiones auspiciosas más allá de lo que para él es la autoesclavitud el rendimiento más allá de lo que es la transparencia en mal sentido ¿ya? no se plantea no se plantea la reutilización o el repensar la técnica y la ciencia y el progreso y el desarrollo ¿ya? como alternativas hacia adelante alternativas positivas ¿ya? incluso hay una valoración negativa de la diversidad cultural que le llaman multiculturalismo o la hiperculturalidad que también la mete en el saco de lo igual es decir no reconoce en un mundo cada vez más diverso en lo cultural la posibilidad de que eso signifique un desplazamiento en las perspectivas un diálogo entre distintos sino que considera que todo entra en una especie como de centrifugado como el melting pot un poco de un centrifugado aplanador ¿ya? en que la lógica multicultural es como una lógica estandarizada finalmente ¿ya? entonces no da espacio para pensar ¿ya? la alteridad cultural hoy día la diversidad cultural el conflicto cultural en términos creativos en términos en términos emancipatorios incluso y claro nunca nunca se lo escucha dudar de lo que dicen ¿ya? está siempre muy taxativo muy convencido y voy a terminar esta presentación en esta parte crítica final que no pretendo que sea demoledora ¿ya? pero yo creo que es poner a Han contra el propio Han un poco ¿ya? en esto del exceso de positividad de que el mismo es un éxito editorial ¿ya? es parte de la industria y es una cita de un libro que salió en Argentina que ahí sí lo hicieron pebre ¿ya? lo hicieron pebre el libro se llama ¿por qué? pregunta un no entre paréntesis leer a Byung-Chul Han ¿ya? y hay una serie de artículos y hay una introducción hecha por un filósofo un filósofo que en Argentina es bien conocido y polémico que es Ricardo Foster porque fue una especie de comisario ideológico en el gobierno de Cristina pero pero un tipo que sabe ¿ya? y y Foster en su introducción dice con esto termino ¿ya? en un pequeño párrafo dice celebro el libro colectivo ¿por qué no leer a Byung-Chul Han? libro en el que se recorre con solvencia y audacia crítica la obra del filósofo coreano mostrando su lógica binaria llevada al extremo sus opacidades sus contradicciones sus juegos retóricos sus disimuladas correspondencias con el espíritu neoliberal de época su operación a través de la que se apropia ves celerianamente de autores claves para ofrecer un producto de fácil y rápida digestión libro en el que sus autoras desmenuzan la operación Byung-Chul Han ¿ya? eso es muy bueno la operación Byung-Chul Han mostrando su celebración del nihilismo y la pasividad como única respuesta posible a la supuesta captura final que el neoliberalismo operó sobre los seres humanos atrapados en la nueva jaula de hierro del universo digital y hedónico universo entreasfixiante y definitivo del que ya no es posible escapar atravesando los territorios arduos y complejos por los que el filósofo coreano se interna con ánimo simplificador y astuto las autoras no eluden en cada uno de los capítulos de construir una estrategia que persigue un doble efecto multiplicar lectores ávidos de textos simples y ligeros o sea nos miran bien a huevo entre anarcocríticos y desesperanzados con una pizca de intensidad estética y apropiarse de una parte no menor de la tradición filosófica con Heidegger a la cabeza para ponerla al servicio de una política de la resignación bien fuerte es mucho más fuerte que mis críticas la crítica aquí de Foster bueno agradezco mucho la atención y estamos abiertos entonces a preguntas y comentarios gracias aplausos 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 Gracias por ver el video